Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy te voy a hablar de una pregunta que me hacen mucho y es ¿cómo lograr que el dinero trabaje para ti? Esta es de verdad que es una pregunta que me hacen mucho y te voy a decir hay una fórmula que es generando ingresos pasivos. En los videos anteriores yo ya te expliqué que es un ingreso pasivo y te di también en otro video las formas de obtener ingresos pasivos. Entonces, hoy vamos a ver cómo lograr que el dinero trabaje para ti. Lo primero que tienes que empezar a hacer es entender y tener esa mentalidad de que tienes que empezar a generar ingresos pasivos. Te recomiendo que veas entonces los otros videos. Segundo, primero tengo que crear un sistema de ingresos pasivos, de ingresos, digamos, de múltiples ingresos. Es crear un sistema. ¿Qué se requiere? Se requiere trabajo duro. Sí. Al principio, perdón, para poder crear ese sistema para que el dinero trabaje para ti se requiere de trabajo duro, que esa es una fórmula, más ahorro. Entonces, te hago una pregunta. ¿Estás ahorrando? ¿Estás en este momento generando un dinero para guardarlo, para ahorrarlo, o te estás gastando todo lo que te ganas y te estás endeudando? Entonces, si eso está pasando, quiere decir que hay que cambiar, hay que hacerle un cambio a ese chip mental que tenés. Entonces, después, cuando trabajas duro, ahorras y ese dinero que ahorras, creando ese sistema más un ahorro, entonces, ahí ya viene lo que es la inversión. Y cuando realmente vos invertís tu dinero, cuando invertís tu dinero, entonces, ahí es donde el dinero empieza a trabajar para ti. Adicional a eso, ese trabajo duro, más ese ahorro, más esa inversión, más este sistema que te creaste de marketing, porque hay que crear un sistema para poder, digamos, vender ese sistema que tenés de ingresos múltiples. Entonces, a partir de ahí, vas a hacer que el dinero trabaje para ti. Es una fórmula, esto es, digámoslo, un proceso, hay que trabajarlo paso a paso, día a día, pero yo estoy convencida de que los negocios en el Internet, este sistema del Internet, es antes los ricos, eran ricos porque tenían tierras. Ahora nosotros tenemos un talento, creamos un sistema que genere ingresos, múltiples ingresos, y realmente estos negocios del Internet es la nueva, digamos, la nueva tierra. Hay que sembrar en estos negocios. Así que te dejo y suscríbete en mi canal, reclama esas cinco claves para tener realmente unas finanzas saludables y poder obtener que el dinero trabaje para ti y generar ingresos pasivos. Nos vemos entonces en el próximo video.